Muy buenas y bienvenidos un día a un reto con chulato y hoy vamos a darle al Dita Island Riptide Definitif Edition, Ultra K, un Mega Nullfike Bueno, vamos a continuar la historia de nuestros amigos, a ver cómo escapan de la isla y dónde terminan y qué pasa con los zombies Así que recordaros, estos son los extractos del canal morado que tenéis los links por ahí abajo Y sin maturación, en el próximo vídeo Vamos a subir las escaleras, a ver qué nos encontramos arriba Zombies con metalletas, zombies comunistas con metalletas No, eso ya lo hemos visto en Resident Evil Y zombies nazis también los hemos visto en un par de películas Tú has visto la saga esa, Atos, de zombies nazis Qué caída de hoy Ah, sí, 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 también Bueno, y si quieres ver una ida de olla, castores, zombies Castores, que cuando te muerdes te conviertes en un castor zombie, tío Han roto la puerta los hijos de puta Ahora no puedo cerrar la puerta y dejarlos ahí encerrados para que ardan Ah, no, vale, vale, vale Vale Mira, mira cómo brilla en la oscuridad, mira cómo brilla en la oscuridad, qué bonito Joder A ver, a ver, dónde están nuestros cócteles Molotov Linda vaquita ha dicho, suelta la épica Menos mal que tengo más Menos mal que tengo más Qué cabrón, qué buena jugada No A ver, a ver, si me hubiera estirado el suelta la legendario, no Te hubiera devuelto los puntos, tranquilo ¿Dónde están los cócteles Molotov? Aquí Vale, muy bien Mira que es grande la puerta Es que es demasiado fácil Hijo de puta, ya no mueren con un solo cóctel Molotov Qué cabrones Eh, 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 eh Pobrecita de mi Como se meten conmigo Porque estoy indefensa Sin armas Bueno pues nada Mira el típico borracho De la discoteca Una mujer Ostia babu Que no Vamos a ver Son todas mierdas Pero ostia Como nos pongamos aquí la base Ostia como nos pongamos aquí la base Y me mantenga las armas aquí Dios Cinco botiquines Seis Seis botiquines Perdón No me dejo nada por coger ¿No? Así importante No se ve ningún arma Que parezca legendaria Ni nada Como no se diferencian Tienes que pasar por encima Pues nada Sigamos Ha sido divertido Hola ¿Estáis ardiendo? Estáis un poco calientes ¿No? Por lo que veo Me da miedo pasar Hola Hola Yo no sepa que me caliento En tener pasta Si a la que supero Los 50.000 Empiezo a morir Como Como un bellaco Si nene Un poquito de agua Encima mío Oh La fiesta de la espuma Bueno Voy a decir Completamente indefensa La pobrecita Y además pobre Como una rata Que tenemos que ir rebuscando En los cubos de basura Y todo Hasta luego Daga escocesa Me ayudaste mucho Una de mis mejores armas ¿Qué coño? ¿Qué haces con el traje de protección puesto? Por si acaso Vamos a abrir esto Typically Gracias Gracias Tampoco Gracias Gracias Es menos gritar, eh Una pequeña pausa de publicidad Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Instagram y todo esto Dadle a follow Y seguid entreteniéndoos Adelante Lo que ahora me detectan A ver, no les cuesta detectarme Pero me detectan mucho más rápido que antes Cada vez El sentido arácnido de los putos zombies Es mejor ¿Qué? Venga Joder, otro botiquín Es que ya nos han dado ¿Cuántos? ¿12 botiquines desde que hemos entrado aquí? 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 Arde como la perra que eres Así me gusta Que tiramos Que tiramos 400 Venga hasta ahora Que pero no te lo tomes en serio Que era lo que varía 400 el tanto Es que si me pongo las garras Ah no lo ves no Vamos a terminar de investigar Que luego tenemos un video Y me quedo sin las cosas Otro botiquín Uf tío puto macho Esto no ha acabado Porque no creo que me hayan dado tantos botiquines Para un bicho que solo se mataba Que se mataba de un golpe Y no vale decir que estoy Briggs está muerto ¿Quién es esto? Lieutenant Colonel Samuel Hardy me envió Yo estoy aquí en Henderson con otros survivors Y necesitamos un camino de esta isla Mira, me gustaría ayudarte Pero no puedo Lo siento Tienes que quedarse ¿Qué es lo que pasa con tus personas? Primero te abandonaste a Banoi Ahora, Polinai ¿Banoi? ¿Cómo te sabes sobre Banoi? ¿Tienes que Hardy te envió? Espera un segundo Tú eres uno de los inmunes Te encontré en el barco ¿Recuerdas de mí? Serpo Serpo Nos dejaste en ese barco Quam chau Mira, mira, mira Lo siento por eso Estamos tratando de ayudar a la gente Estamos trabajando en una vacina Y mientras que lo encontras Te encontrarás Te nubes la isla Y matando a todos Debesar que me digas Que soy un tonto ¿Dónde lo escuchaste? Nubes la isla ¿Hardy te dijo eso? Porque si lo hiciste Eso es malo ¿Tienes que nos creer en ti En vez de? Yo, uh Espera un segundo ¿Qué? Harlow ¿Estás positiva? Ok, get her Do it Just don't let her get away Sorry about that Time's running short I'm sending you a chopper What's your location? Old Town Cinema Watch yourself with Hardy The man cannot be trusted That chopper's on its way Are you there, Hardy? You won't believe Who I just spoke to I'm just not sure who to trust anymore Look, we'll talk when I get back Maybe there's something in here ¿Había dejado cosas sin coger O es que han respaneado Durante el vídeo? No, que me las había dejado sin coger Ahora vamos a jugar a serlo vez Hasta que no podamos jugar más, claro Mira, ves Por ejemplo Ahí Con esta A ese Y como que me ha subido la munición Botequín, perfecto Plano fusil de electrochoque Joder, como se nota que no somos expertos en ¿Han dejado munición? No, por aquí no No, por aquí no Quiero quitarlo todo, que no nos dejemos nada Ningún plano ni nada Botequín Y vamos a ver Creado Alambre de púas Electrochoque Un bote de electrochoque a las garras Dale, papu Y... Fusil de electrochoque Dale, papu Voy a reparar las garras Pues allá De momento nos las vamos a quedar Porque así mejoraremos el... Joder Las he reparado por reparar Creo, madre mía 1525 Pues no queda nada todavía Nivel 2 Y esto nivel 4 Bueno, vamos a hacer una pausa Sé buenos, sé felices Hasta ahora ¡Gracias!